Hola mis amigos gracias por estar de nuevo cocinando con Edercampo y vamos a preparar un pan integral artesanal casero, vamos a utilizar harina integral, ahí les pongo la marca para que sepan cual es, utilizamos una taza de agua, sal, le vamos a dar sabor con canela molida, usamos un huevo, barra y media de mantequilla y vamos a usar levadura, unas dos cucharadas de levadura, miel, media taza de agua y ahora les coloco los ingredientes, las cantidades exactas. Ahora vamos a preparar primero la levadura, utilizamos una taza con agua, este ligeramente tibiecita, no caliente, vamos a agregar dos cucharadas de levadura, dos cucharadas de levadura y voy a agregar una cucharada de miel, para que levante una cucharada de miel, podemos endurzar con azúcar pero yo quiero utilizar miel en esta ocasión, usamos la miel y revolvemos para que se mezclen los ingredientes, y la vamos a dejar deudar por aproximadamente unos 10 o 15 minutos, mientras tanto vamos a continuar preparar con la preparación de la masa, vamos a esperar que ella levante, va a ser unos 10 o 15 minutos, preparar con el agua, ahora vamos a usar 5 tazas de harina, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 o 15 minutos, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a usar 5 tazas de harina. Vamos a agregar 1 cucharada de sal por la parte de afuera, luego la incorporamos, vamos a agregar 1 cucharada de canela molida para que le de sabor, vamos a agregar la mantequilla, una barra y media de mantequilla, y vamos a agregar un huevo. Luego vamos a mezclar todos estos ingredientes, agregamos la taza de agua. Y vamos incorporando poco a poco la harina con la mantequilla y los huevos. Donde ya tengamos la harina mezclada agregamos la masa madre. Me conseguí esta batea, me ayuda mucho a evitar que se riegue la harina por todas partes. Me siento más cómodo trabajando aquí dentro de esta batilla, como hacían las abuelitas. Vamos a utilizar una taza de agua, porque tenemos media taza que esta en la masa madre que todavía la tengo leudando, espero que suba. Ahí lo vamos llevando poco a poco. Ya tenemos los ingredientes mezclados, estoy esperando que la levadura suba un poco para agregársela a la masa. Se ve bien, y huele bien con la canela. Ahora le dimos aroma. Falta agregar la levadura para que crezca. Y mezclamos de nuevo para que se incorpore la masa. Poco a poco la vamos incorporando a la masa. Hay que tener paciencia. Ya más que hemos integrado la levadura a la masa, agregamos un poco más de harina. Para darle un poco más de cuerpo. No, no. Ya, 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 ya. Ya que tenemos que hacer un poco más de poca, que hemos continuado. No. No. Quizás se lleve una taza mas, yo le agregué medio, hasta que ella despegue de la manteiga. Seguimos amasando por unos 10 a 15 minutos. Si es necesario le siguen agregando poquitico de harina, hasta que este en el punto que ustedes quieren. Lo vamos llevando. Vamos a poner un poquitico. Ya que hemos amasado por unos 15 minutos, quitemos la masa con todos los elementos bien integrados. Ahí esta. Entonces la vamos a dejar reposar una hora. La vamos a cubrir con un plástico, para que aumente su volumen. La dejamos descansar en el bowl. Y la cubrimos con una bolsa plástica, para que no le entre ahí. Nos vemos en una hora. Bueno, ya dejamos la masa reposar una hora 30 minutos. Y como ustedes pueden ver, aumentó su volumen mas del doble. Ahora le vamos a sacar el aire y la amasamos de nuevo. Le vamos a sacar el aire. Y amasamos un poco, para ya armar el pan y meterlo al horno. Esta en muy buenas condiciones, buena humedad. Ahora, voy a partirlo en dos porque te va a hacer el tamaño. Te va a hacer el tamaño. Amasarlo por partes. Tiene el olor a la canela, delicioso. Así que, está en su punto. Ahora sacamos el aire ahí. Está bien. Perfecto. Ahora, vamos a trabajar con la otra mitad. Y ya estamos listos para meterlo al horno. Bueno, ahora lo vamos a poner en una bandeja previamente engrasada. O si no, pues la cubren con papel aluminio. No tienen grasa. Ya. Vamos a colocarla ahí. Vamos a hacerle unos cortes. para que se crezca. y vamos a dejarla unos quince minutos mientras calentamos. Bueno, ya dejamos reposar por quince minutos más el pan. Y ahorita vamos a meterlo al horno. para que se crezca. Pero antes, voy a echarle huevo batido en la parte de arriba para que se vea bien bonito. Vamos a ponerle un poco de huevo batido. Vamos a ponerle un poco de huevo batido. Vamos a ponerle un poco de huevo batido. Le ponemos suficiente y al horno le vamos a poner una bandeja con agua para que el pan quede crujiente. Tengo unas semillas de ajonjolí, le voy a agregar una semilla de ajonjolí, esta es opcional. Agregamos las semillas y así completamos el emplatado, se ven bien bonitos. Ok, ya las tenemos listas y entonces ahora lo vamos a llevar al horno. Bueno, ya tenemos el horno a 360 grados y el agua la puse para que la piel quede crujiente y quede suave o húmedo por la parte de adentro. Bueno, ya el pan está listo, le dimos una hora de cocción a 360 grados. Ahora lo vamos a partir. Bueno, ya hemos terminado el pan, le dimos una hora de cocción a 360 grados. Se ve bien, está crujiente en la parte de arriba y suave en la parte de adentro. Pueden verlo aquí. Espero les guste y puedan hacerlo, es un pan casero, artesanal, tiene mucha fibra y nos va a ayudar bastante para la salud. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo segmento. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!